Derecho a morir, un tema obligado para nuestro canal Vejez Creativa y siempre es importante hablar con quien conoce del tema. Pepe Valencia, médico, gerontólogo, autor de 12 libros, luchador por los derechos de las personas adultas mayores, está con nosotros para hablarnos precisamente de este tema. Pepe, el derecho a morir, tenemos que conquistarlo, tenemos que lograrlo. En muchos momentos yo señalo que la calidad de vida que tengamos en nuestra vejez es nuestra responsabilidad. Cuando yo acepté como médico, porque los médicos nos comportamos como los correctores de todos los problemas de salud, que tenga cualquier persona de cualquier edad, sin embargo le tememos también a la muerte y tememos que nuestro paciente muera. Y empezamos a tomar decisiones como atiborrarlos de medicamentos, viene la polifarmacia y muchas consecuencias, negando nuestra propia muerte como médicos. Es un fenómeno curiosón, ¿verdad? Y caemos en ello, tengo que mantenerlo vivo a toda costa. Cuando estuve en terapia intensiva en un hospital civil en Guadalajara como alumno y trabajaba ahí, me di cuenta que muchas de las personas que estaban ahí tenían muerte cerebral porque tuve la curiosidad maravillosa de poner un electroencefalograma a cada uno de ellos, eran 10 camas y 3 de ellos tenían muerte cerebral. Entonces me pregunté, ¿cuál es mi papel como médico frente a estas personas, frente a estos cuerpos ya sin vida? Exacto. De ahí en adelante tuve que aceptar el proceso, no tuve, vamos, me condujo, tuve la fortuna de pensar y platicar con algunas personas y me dijeron, es que el derecho a morir es legítimo, pero acusa a todos, este señor era hindú. Y, perdón, pero como nosotros en México, empecé yo con el conflicto, con el conflicto y también debemos mantenerlos vivos, no importa qué, la religión por otro lado, con todo el respeto, hay momentos que dice, debes ir a comportarte bien porque el infierno, el ciego, el purgatorio... O la decisión de X dios es la que va a determinar si vives o no vives. Y mientras, la familia, el hospital, el enfermo, ¿no? No, no, no. O el muerto en vida. Exactamente. A mí me duele ver cómo, esto lo tengo que exponer, cómo la industria farmacéutica te ofrece alternativas para mantener a una persona viva, no importa qué. Y me estoy hablando de algo que te hace vivir muy bien. Entonces, tomé la decisión de que yo ya no voy a ser el mantenedor, valga la palabra, en vida a personas que tienen ya muerte cerebral o que tienen una calidad o una dignidad de vida ausente. Sí. Y decidí modificar mis patrones, tomé medicina hospice, es un concepto que viene de Europa, llegó a Estados Unidos y es el ofrecerle calidad y dignidad de muerte a la persona hasta el momento de su vida. ¿Medicina hospice? Hospice, como hospicio, no es de los niños, pero es el concepto. Yo diría cuidados paliativos o cuidados médicos hasta el final de la vida. Y se le provee atención, se controla el dolor, se le da compañía, aspectos espirituales, enfermería, quizá un concentrador de oxígeno, lo que sea, pero para mantenerlo mientras él diga ya. Empiezan los problemas, en un momentillo dado, bueno, no los problemas, sino las confrontaciones de tipo ético. Hay quien me ha dicho, doctor, esto no es vida. Yo quiero ya que me ayude a morir. A bien morir. A bien morir. Si no puede tragar, si no puede comer, ¿qué caso tiene que lo mantengamos vivo? Y sé que esto puede desatar mucha polémica. Me encantará contestar toda esta polémica. Y por eso lo abrimos también. Es un tema necesario. Porque también la razón de... Es tuya la calidad de vida que tengas hasta el momento final y decidir en qué momento quiero que se pare. Quiero morir de esta manera. Y saqué por ahí en un libro mis cinco deseos. ¿Quién tomará decisiones cuando ya no los pueda tomar yo? ¿Qué tipo de medicina quiero recibir y cuál no? ¿Qué quiero que se le diga a mi familia? ¿Qué tan cómodo quiero estar? Y es mucho muy amplio esto, ¿verdad? Pero acusa la necesidad de que el médico tome decisiones basadas en los deseos del enfermo o de la persona que está en proceso de muerte. No basadas en la ciencia, ni en la religión, ni en valores. Caray, la ética aquí está muy involucrada. Pero si él dice, doctor, está bien ya. Es legítimo su derecho. Y nosotros como proveedores del bienestar del paciente, no de su salud o de mantenerlos vivos a costa de puntos suspensivos, tenemos la obligación, el compromiso de decir, es tiempo de poner un sedante, un tranquilizante y un morfina, lo que sea necesario para que no tenga dolor y compañía. La respuesta de la familia, ¿cómo es? Yo de momento he visto que las familias, hay quien apoya una decisión como la que tú tienes, hay quien se enoja, viene la tía con las oraciones o con los dioses o lo que sea de cada religión. Los vecinos. Los vecinos, entonces pareciera que también la familia se sienten los dueños, las dueñas de esos cuerpos. Cuando me doy cuenta que todo mundo toma decisiones en lugar del paciente, entonces trabajo con la familia, porque no se puede trabajar solamente, no se debe, es la palabra, no se debe trabajar solamente con el, yo le utilizo más la palabra aliado en lugar de paciente, porque no me gusta la palabra paciente, el ser humano con necesidades. Consultante. El consultante y la familia, y los reúno, y a cada uno de ellos hablo, es momento de que su persona, su ser querido ya se despida, por lo tanto vayamos uno a uno para perdonarlo y pedirle que nos perdone por algo que hubiera sucedido en el pasado. El dolor siempre es, el dolor emocional, el dolor, es más que el dolor físico, pero cuando encuentra alivio a la persona que está en trance por parte de cada miembro de la familia, a quienes previamente platiqué horas para fin de unificar sus criterios y acercarse a ellos con la energía, el amor, la voluntad y decirle, papá, puedes morir a la hora que tú quieras. Que tú quieras, tranquilo, está todo listo. No partir, debe enfrentar la palabra morir como una realidad, porque nos confunde. El principio de tu jornada, ay caray, no, 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 es tiempo de morir. Por eso es tan importante la tanatología, pero la verdadera tanatología, no los ejercicios sencillos, sino el momento crítico para esta persona es saber en dónde está, saber cómo está, no tener dolor y no temer a lo que viene. No temer, aunque nos hayan enseñado en muchas religiones que lo que sigue es fatal. No me quiero ir, Pepi, quiero aprovechar los últimos minutos, que me digas qué tan importante es también mi responsabilidad como futuro enfermo o futura persona que puedo estar en un momento en el que ya no voy a poder decidir. Tengo que dejar listo todo. Excelente pregunta, excelente pregunta. Está el documento de voluntad anticipada. Frente a notarios se firma, no quiero tubos, no quiero esto, no quiero terapia intensiva, quiero escuchar la música fulana de tal, quiero escuchar eso y quiero estar en mi casa sin dolor, en mi camita rodeado de las personas que me aman y que ya me amo, el perrito, el gato, mis juguetes, etc. Sí, sí, mis afectos alrededor, ¿no? Sí, sí, mi mundo. Mi mundo. Mi mundo. Pero eso se debe plantar frente a notario, con un documento desde luego firmado y con testigos, y habiendo nombrado a una persona que no sea familiar, es algo que yo recomiendo mucho. Ah, eso es importante. Que no sea familiar. No sea familiar, ajá. Sí, porque se generan sentimientos de culpa posteriores que podrían lastimar mucho la relación en la familia. Ajá. Y decir al amigo, tú toma la decisión cuando yo no tengo la capacidad de hacerlo. No un hijo, no una esposa, no, ajá. No, 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 no. No, no, la esposa menos. Sí, bueno. Sí, un ser querido, un amigo. Sí, alguien que nos va a apoyar en ese momento y que tampoco tendría conflictos éticos. Vamos, a la hora de la hora, yo por ejemplo, yo soy responsable, soy tutor médico de muchas personas, de muchas personas en varios lugares del país. Entonces, cuando eso sucede, me llaman y puedo tomar decisiones médicas, incluso sacar a la persona de terapia intensiva y llevarla a su casa. Es un derecho que me asiste. Esto está respaldado ya legalmente. Y si el hospital lo impide, está incurriendo en algo. En algo que no está permitido. Que no debe operar. Pero puedo nombrar a un tutor, como dices. Alguien que me pueda auxiliar en este momento en el que yo me quiero ir ya, tranquilamente. Cerré mi círculo, mi misión está terminada y la muerte no es lo terrible, es la parte más importante de la vida de todos los seres humanos. De todos los seres vivos. Híjole. Bueno, pues nos dejas mucha tarea para pensar. Mucho placer. Muchísimas gracias, Pepe Valencia, nuestro invitado. El día de hoy le recuerdo que se suscriba a nuestro canal. Siempre, siempre vamos a tener buenas ideas para que usted siga enriqueciendo su envejecimiento. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.